¿Estamos? Bien, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que tan bien como yo? Bueno, seguro que mejor Bueno, en este caso os voy a traer un tutorial de cómo De una manera que yo Me he inventado Ya hice otro vídeo en otra ocasión Pero esta vez lo voy a hacer Esto más despacito Despacito, bueno, no me acuerdo cómo es la letra Pero espero que os sirva para ocasiones Si me decís Qué tipo de máscara de pestañas llevo En esto, en este ojo Bueno, se me está cayendo un poco Bueno, ya digo, se me ha caído una pestaña Tengo una más corta que la otra Pero bueno, es igual Yo esta vez he utilizado lo que siempre os he dicho La crema rizadora de pestañas o máscara prebase De Tilt Buster Y en este caso una patata de máscara de pestañas Que quiero terminar Pero no es que me guste demasiado Pero se nota un común Así que espero que os guste el vídeo que a continuación os dejo Esto es antes de la aplicación Del pegamento para las pestañas Fijaros el párpado Aquí Mi párpado Naturalmente por la edad Yo no hablo del típico párpado Un momento que lo voy a ampliar más Del típico párpado encapotado de esto Sino que por la edad se hacen estos pliegues ¿Vale? Entonces, como podéis ver Aquí Fijaros la separación que hay Y aquí El párpado se monta ¿Lo veis? Bueno Yo sé que esto es un invento La María Sarmiento Pero yo quiero compartirlo con vosotras todas ¿Vale? Entonces Probarlo Yo lo único que ahora mismo no llevo nada de Aquí llevo lo que es La máscara de pestañas Y aquí no llevo nada Veamos Pegamento de pestañas De este tipo así Este tiene un aplicador Que va genial Así que yo voy a cerrar mi ojo Y con el aplicador Una cosa Esto no vale cualquier pegamento Es decir El pegamento de papel no vale Esto tiene que ser pegamento De pestañas Porque naturalmente está preparado Para Pues para eso Para las pestañas Y si está preparado para las pestañas Naturalmente Lo voy a pasar aquí Espero que me salga bien el tutorial Porque la otra vez me salió como la puñeta Y yo os lo quiero demostrar Que esto funciona Bueno No llevo el ojo Ni con base de maquillaje Es decir Me he maquillado la cara Con mi base normal Pero no lo llevo Ni maquillado Ni nada por el estilo Cuando termine Bueno Esto tiene que estar Unos instantitos Unos instantitos Entonces Con un palillito de estos Veremos Vamos a levantar El párpado Ya os digo Que esto es para momentos Ocasionales Esto no es para que os la hagáis cada día Pero Para momentos Ocasionales Hay que dejarlo Estar un ratito Un ratito Que se seque Mirad el efecto Una vez secado Como queda Y se disimula totalmente Bueno Pues aquí me tenéis ya Una vez terminada El maquillaje Voy a ampliar un poco La cámara Y como podéis ver El efecto óptico Es extraordinario La separación Del párpado Pregado Queda escondido En la cuenca del ojo Y la que os guste Poneros A ver Yo me pongo máscara de pestañas Y como hoy he dicho No he utilizado La normal de Deli Plus He utilizado Mi prebase Que como siempre digo Que es la La filboster de Lancome Que además Cuida muchísimo Las pestañas Porque además En esta parte de aquí Se me ha caído una pestaña Y tengo una más corta Que la otra Y luego Una de Taé Que no es que sea demasiado buena Pero es la que he utilizado Para este caso Bueno Ahora voy a alejarme un poco Espero que os guste Mi look de hoy Estoy me voy a trabajar Llevo este tipo de De trapo Que es para de maquillaje La cámara Aquí en casa Sale un poco blanca Pero bueno chicas Chicas Chicos Chicas Que tal A que se nota Acá para un momento Determinado Lo usaríais A que si Joder Que pelo más rubio Se me ve aquí En mi casa Debe ser los focos ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Eh?